A ver niños y niñas, hoy está aquí la mamá de Daniela Escobar, que se llama Evangelina y nos va a contar un cuento que se llama Pinocho. Ese ya lo hemos contado antes, ¿a que sigue en el cole? Sí. ¿Para qué está? Calla esto, calla esto, calla esto. Hubo una vez un carpintero que hacía juguetes. Se llamaba Gepetto y construyó una marioneta de madera. Me gustaría que fuese un niño de verdad, pensó. Y como por arte de magia, la marioneta comenzó a andar. Por fin tenía el hijo deseado. Pero Pinocho hacía travesuras tan gordas que un día Gepetto fue detenido por un policía. Pinocho jugó todo el día, hasta que empezó a llover y volvió a casa. Allí no había nadie, tenía hambre y frío. Hacía así que se acercó al fuego, tanto que se quemó los pies. Cuando al fin Gepetto volvió, prometió hacerle unos nuevos, si él iba al cole, y le compró un libro. Prometo ser muy aplicado, dijo Pinocho. Pinocho se dirigió a la escuela, muy animado, pero en el camino escuchó la música de un teatro de marionetas. Tantas ganas tuvo de verlo, que vendió su libro, para entrar. En el escenario, un malvado perseguía a un joven. Pinocho se lanzó a salvarlo, y el titiritero, enfadado, lo echó de allí. Como Pinocho lloraba, éste le devolvió el dinero. Un astuto zorro y un gato vieron esto y se le acercaron. ¿Quieres tener más dinero? ¿Más? ¿Pero cómo? Preguntó Pinocho con curiosidad. Basta con que lo entierres bajo ese árbol mágico, y te eches una siesta. Y así lo hizo. Pero al despertarse, se encontró colgado de una rama, y sin dinero. Un hada se compadeció de Pinocho, y mandó a un búho a liberarlo. ¿Por qué no estás en clase? Le preguntó. Iba a la escuela, cuando encontré a un niño hambriento. Vendí mi libro, para comprarle peras. Entonces, la nariz de Pinocho... Creció. ¿Qué? Creció. ¿Verdad? Mira qué larga la tiene. Mira qué larga. A mí hay un favorito. Si sigues mintiendo, te crecerá más. Estoy arrepentido. Le decía Pinocho, le decía Pinocho. Y la nariz se redujo. Ahora te lo enseño, ¿vale Francisco? De regreso a casa, Pinocho se cruzó con un carro tirado por burros. Se subió en él, y pronto llegó al país de los juguetes, donde, después de unos días de diversión, observó que sus orejas eran tan largas como la de un burro, y que empezaba a convertirse en uno de ellos. Asustado, saltó al mar, donde los peces lo liberaron de la piel del burro. ¿Sigo? ¿Sigo? Decidió comportarse como un buen niño. Pinocho iba nadando, y no vio que se acercaba un gran tiburón. Que lo ungulló de un solo bocado. Dentro, distinguió la luz de una vela, y al acercarse pudo ver a Gepeto, en una barca. Emocionados, se abrazaron, y el anciano le contó cómo había salido en su busca, y ahora no sabía cómo ir. Yo ya estoy viejo y cansado, sálvate tú, dijo Gepeto. No, papá, no, nunca me iré sin ti. Pinocho subió al anciano a hombros, y mientras el tiburón dormía, salieron por su boca, y llegaron ganados a la orilla. Entonces, como recompensa, apareció el hada. Tocó a Pinocho con su varita mágica, y lo convirtió en un niño de verdad. Ya, acabó. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!